Hoy, mi canción, hoy hay una ilusión Contra la música del corazón Hoy es Navidad en mi interior Siente la alegría que viene de los cielos Para ver al niño que nos va a liberar Nació en un cacero, quiero vivir con suerte Hoy me doy mi canción Hoy es Navidad en mi interior Como el niño, mi canción, hoy hay una ilusión Alma y mi canción, mi señal del corazón Hoy es Navidad en mi interior En el cielo nos da la voz El mundo divino Vale más, Señor, es el Hijo de Dios Como el ángel mar rojo y su vida regalada Hoy, mi canción, mi canción te doy Hoy es Navidad en mi interior Ya, me doy mi canción Ya, me doy mi canción Y yo, mi canción, mi canción O yo, mi canción, mi canción Hoy es la vida en mi interior Hoy doy mi canción Hoy es la vida en mi interior Hoy es la vida en mi interior Hoy es la vida en mi interior